Se escucha bien, los pibes, en tu corazón, ¡Uepa ya! Y para los cintas producciones, izquierda nacional e internacional Te llamé y te busqué, te encontraré en algún lugar Ya tengo tiempo, de estar muy solo, me siento enfermo, a punto de morir Venga a mí, no demores más Y a cada instante, y dos, tres horas, no me dejé Y a cada instante, y dos, tres horas, no me dejé Y a cada instante, y dos, tres horas, no me dejé Te llamé y te busqué, te encontraré en algún lugar Ya tengo tiempo, de estar muy solo, me siento enfermo, a punto de morir Venga a mí, no demores más Y a cada instante, y dos, tres horas, no me dejé Y a cada instante, y dos, tres horas, no me dejé Y a cada instante, y dos, tres horas, no me dejé Y a cada instante, y dos, tres horas, no me dejé Y a cada instante, y dos, tres horas, no me dejé Y a cada instante, y dos, tres horas, no me dejé Y a cada instante, y dos, tres horas, no me dejé Y a cada instante, y dos, tres horas, no me dejé